Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en el segundo episodio del DLC Paradise Lost, de Super Meat Boy. ¿Paraíso perdido? Sí, para los que no saben inglés. ¿Qué no lo saben? Todo el mundo. Episodio... o sea, episodio sí. Nivel 11. Y vamos allá. Uy, en blanco, loco. Te has quedado en blanco, Borja. Nada, me parece fácil. Menos por los misiles. Porque es corto, pero cuidado. De hecho, prueba a rebotar en esa parte primero. En la izquierda. Todo en el kilómetro. ¿O no? Es esquivar. Es esquivar. A ver, piensa que cuando estés abajo solo tienes que centrarte en el abajo. No te van a disparar los dos ahora mismo. ¿Ves? ¿Cómo? ¿Metralleta, chaval? Ni más, chaval. ¡Aaah! ¡Que venga ya, chaval! ¡Qué suerte! Va, pues mira para ahí qué puta velocidad tiene que disparar, chaval. Sí, tiene una. Puta sierra. Va, pues, ojito. O sea, a ver, es corto, pero... Pero piensa que cuando te pongas a la izquierda de todo no te dispara. Menudo perro eres. Eres un perro. Un perraco, chaval. Te gusta comer carne, cabrón. A ver si le gusta la carne. Ya está, ya está. Bien. Bien, joder. Mira, chaval. Es que hoy es el puto día, tío. 180 episodios grabamos de Mipel, chaval. Me cago. Es para todo 2018, güey. Esto, Mima. Espero. Déjate caer mejor. A ver. Pues. Qué raro, ¿no? Mima ahí ese puto telero. Pilla la hostia, güey. Ahí. Vale, está. Ahora fijo que hay una llama abajo. Volver. O sea, sencillo. Bueno. Ojo. No, a ver, tiene mucho orgullo. Vale, sí. Hay alguna de sobra. Innecesario probar. Sí. Mantén la calma. Vale, vale. Ahora que voy a usar aquí, fui fuera. Ah, mierda, chaval. Me cago en Dios. Qué liada. Sí, mierda. Mierda es lo que estás controlando. Joder. Vale, ya está. Porque loquea hasta aquí la hostia, que si no, no está en la arena. Chate aquí una loqueada de la hostia. Ya. Vale, bien. Ahí está. Mima. Está, el infierno. Bueno, este está guapísimo, visualmente. Visualmente parece un... Parece Bloodborne. Cuando... Bueno, no voy a hacer spoiler. Justo en el final, cuando... No lo sé. Ah, rebotar a tope. De primera, o sea. Sí, hay como una viga, esta viga de aquí. Cuidado que dispara, sierros. Vale. Baja. Me cago en... Uff. Está saltando. Saltando. Y ya estaba la tipa ahí. O sea, está el nivel acabado. Está bien. Está muy bien. Muy, muy, muy bien. Ah. No da tiempo. Y no, el nivel no está acabado ahí. No hay más. Ah, sí, sí que está, sí que está, la viga. Ya es como hiciste antes. Espera, la esquivas y te da. La esperas ahí. Claro que voy a volver a bajar. En plan, esquivo. Bajo. Es que ahí hay un vazo legal. Hay que volver a bajar. Buah. Pero si no meto toda hostia, literalmente. Puedo ir a toda hostia, sí. Puedo ir a toda hostia, sí. Puedo ir a toda hostia, pero sin venir por aquí. Espera, sí. Tío, siempre me apuadro. Yo creo que está apresado para que me coja. Que no hay margen posible. Pero rectifico un poco, ¿no? Ya, ya voy. Estaba, está ya. Uno pequeñito y ya estaba. Sí. Cuidado, cuidado. Se fue, se fue, se fue. Fue el puto Luigi, tío. Llegó, se reencarnó. Pero es fácil. Está bien. Vale. Suenao. No, joder, no. Joder, que fallo de mierda ese. Bien. Ahora sí. Joder, tío. Sí, pero. Me cago en la puta, tío. Y aparte, es de Super Meatball, eh. El fallo. O sea, porque en Meatball no pasaba. En Meatball normal este fallo. ¿Qué pasaste? ¿Tres niveles? Por favor, toca acá. Chavales, si sois informáticos o algo y sabéis por qué pasa esta mierda, os a decirlo porque, madre mía. Sexta vez, tío. Más de uno por episodio, me he quedado en Dios. Hostia, el esprit. Buah, chavales. Mierda. Me ha costado un poco más. Ese te da para saltar dos, creo. Sí, puede ser. Salta en la primera y luego dos. Hostia, que sigue. Mierda, chaval. Qué puta locura. Ya, la verdad es que sí. Sí, dos. Dos y fuera. A tope ya. Ah, dos. Mierda, ahí viene rápido de... Pfff. Rápido de la hostia, ahí viene. Sí. Y mira que... Nah, pero ya dominas la primera parte. Mierda, es fácil. Tío, si salta la domino. Si no salta... No salta. Gracias. Salta un poco antes. Sí, sin saltar. Gracias. Todo, 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 todo. Fuera. Saltos masivos, gigantescos. Nunca pequeños, masivos. Y luego, ¿por qué? Ah. Al límite, quieres ir ahí en difícil. Hombre. No, te coge. Bueno, luego va a ir a toda hostia, de semejante forma. Nooo. No, se ralentiza, tranquilo. Te imaginas un bug ir por detrás de las yagres a jugar. Esa es buena. Está ahí, no es tan chulo. Ya. ¿Viste la tipa? Sí. Vale, ya está. Está ahí. Ah, sí. ¿Estás sprintando? Sí. Estos niveles grandes tienen la sensación de que vas a millar. Ya. Y luego los de cuadraditos, en vez de cada resbalón. No, todo, tío. Ya lo sé, ya lo sé. Siempre se te trilla ahí la... Pero es que no me salga, tío. Va a morrar. A tope. Una más, pequeña. Una más, una más. Tres, hay tres. No, deten. ¿Qué me estoy haciendo, tío? Bueno, buena. Bueno, ni me va a jugar. Las dos. No, 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 no. Tres. ¡Ay! Estoy cogiendo el ángulo. Se ha cerrado. Hay un hueco, es que no sé por qué no lo usaste ni una sola vez. No lo usaste ni una sola vez. Y mira hasta donde puse, chaval. Le cago le di pa' atrás. Mira, fíjate. Fíjate en el final, eh. Ya verás. Ya lo vi, Borja. Ya, ya. Pero dice. Flipas. Vamos a ver. Vamos a ver. Puto fía. Hay. 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 Vale. Tengo guay. Hay que ir. Venga, dale. Bueno, ¿te toca a ti? Ah, sí, déjame. Una vida. Una vida. Ah, qué pena. Hostia, ¿ves este gráfico que tiene la sal? Más currada que el propio juego. No, yo creo que esté igual. Bueno, la sal tiene como más texturas. Tiene más texturas, eh. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué va? Es igual, tío. Te lo juro que no. ¿Qué? Ah. Te juro que está más currada. 100%. A ver. No es tan chunga. No, que va. No es tan chunga. Me sale la primera y luego ando a hacer el giro. No, pero sal. No, sal. Esa. Espera. Lo sé. Y mira, ya veo un lanzamisiles abajo dando. Espera. Ahora. Joder. La típica. La típica. Me sale a la primera en modo Cristo. Ahora. Ahora. Jolín. Jolín. Dios. No quiero cabrear. Estoy conteniendo y se nota. Cagón. Dios mío. Vale. No me parece tan complicado el puto nivel de mierda. Aceleró un máximo. Así como antes daba la sensación de lentitud. Ahora. Se lee una forma más rara. Para un poco. Este nivel va a ser divertidísimo. Vamos. Va a ser un puto parque. Va a ser como un puto parque. Mierda. Mierda. El timing. El jodido timing. Dios el cante. Mima. Cuidado. Ya está. Es saltar a la otra vez. Vale. Ras. Bien. Salió mejor de lo que esperaba. Aunque el principio hubo unas manqueadas importantes. Mímalo. ¿Dónde estoy? Verde. En el medio. Creo. O no. No sé la poa. No sé que morías. Yo nunca moro. Ostia. Mima. 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 ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? La verdad es que fue... ¿Pues no estás muriendo? No sé. Yo no sé en qué momento muero y en qué momento estoy bien. Es que no estoy... Hay que saltar aquí. No. ¿Sabes qué pasa? Hay que rebotar. ¿Sabes qué pasa? Que estaba contando con los bloques de la llave cuando no los tengo. Claro. Hay que saltar ahí. Hay que rebotar ahí. Pero me ha salido. No es tan chungo esto. Está bien. No. Dale. Creo que dale. 100%. Pero ese rebot es más cabrón. Hostia. La puta cierre. ¿Eh? ¿Eh? Joder. Otra vez. Vaya mierda. No. Vete a la grandísima mierda. Tanta puta llave de Dios siempre. A ver. Es el mismo recorrido, pero de forma simétrica. Vale. Ay. Hostia. Mima. 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 Desastre. Desastre, tío. Desastre. De puto sastre. Vale. Está aquí bien. ¡Coño! Joder. Estos son muertes innecesarias, tío. Son muertes de relleno, tío. Y te digo, es que cae por todos lados, tío. No sé. Está en modo hipervelocidad. La velocidad que no tenían los otros putos niveles lo tiene ahora. Modo supersónico. Supersónico se queda corto. Supersónico es mierda para esto. ¿Dónde está, hombre? Vale. ¡Coño! Vale. No era para tanto. No era para tanto. Mira, se mira bien. Mira, a la ciega. ¡Aaah! Hostia. Ojo, pues. Ah, ah, ah. Pues sí. A ver. Ay, no. Vale. Esto sí, esto sí. Esto a la ciega. Ay, luego hay que volver, chaval. ¡Mierda! Ok, hay que volver. Mira, dónde está la tipa. Ah, volver. Por, 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 por arriba, ojalá. Ah, no. Es fácil. Es fácil. Sí, es muy fácil. Menos por esa segunda sierra que es como un pollazo la cara. A ver, sí. Bueno. Puta. Mima, mima. Van iguales. Sí, sí, sí. Me cago en Dios. Estaba hecho. Joder. Joder, siempre esas, tío. Daniel. Comporta. No, la última. Hay que pensar. Esto es el puto rincón de pensar primigenio. Este es el rincón de pensar primigenio. No hay mejor sitio para pensar que este. Sí, mierda. No sabes ni cómo pasaste de ahí. Me estoy fijando que el tío este es midboy pero con la skin de la mierda. Porque fíjate, a veces al marco de sangre. Pensé que era un personaje desbloqueable o algo. Bueno. Bueno, esta puta. Estaba hecha. Sí, estaba hecha. Pero me jodió la puta esa retrasada. Mierda. No, pensé y morí. Me cago en la orquia. Mi magiputo algo. No sé que esto. Debajo de las sierras puedes descansar. Sí, sí. Ya está. Ya está. Se acabó el nivel. No sé qué me pasa en este DLC. Pero se está alargando de forma ultra artificial. Al acabar este nivel, mira en qué nivel estamos. Me cago en tu puta madre. Cristo, Cristo, tío. Cristo. Vale. Un puto rincón de pensar. Gracias. Coño, un rincón de pensar. Tanto movimiento. Joder. Me costaba. Era tan chungo, eh. Era facilísimo. Era una mierda. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, estardas como me lo paso. Mira como me paso esta. ¿Cómo le molen las sierras al gift nivel, eh? Este debe ser. Mi mala hostia. La hostia, Pachi. Ahí va la hostia. Joder, mi magiputo. Da igual. Qué locura. Bueno, está pasado el 18. Sí. Siempre. Fíjate, siempre que nos preguntamos qué nivel será. Peta. A la segunda, eh. Joder. Perdés más tiempo haciendo la mierda esta. Leche. ¿Te gusta la leche, Daniel? Sí. Toma leche. Hostia, es que no sé lo que es aquí. Dale. No te voy a dar clara dónde quiere. Muy ágil, Daniel. Sí, muy ágil. Qué jugada. Hostia. Hostia, Dani. Hostia. Qué putada, man. Putada solo. Pues es larga esta mierda, eh. Muy larga. Y no me renta los niveles largos. No me renta nada. No, pero es fácil. Cuidado. Joder, otra estupidez. Me cago en su puta madre, tío. Nada más satisfactorio que morir haciendo el gilipollas. Las dos primeras llaves, muy fáciles. Vale. Ahora, no me mates con una puta cabronada. A mí me coño que te parió. Coño que te puto, Remir, parió. No. Dios. Es que son estupideces, tío. Estupideces. Me cago en la hostia. Joder. Muy largo, tío. Muy largo, tío. Y es muy repetitivo. Es la misma forma. Es ir, volver, ir, volver. Sí. Es fácil. Hostia, que te parió, tío. O sea, ahora estás en ir. Ahora vuelves tras volver. No te espera a que dispare así. Y te falta otro ir, volver. Vale. Me cago en Dios. Ir. Volver. Espera a que dispare así. Y ahora, ¿dónde coño está? Es la pregunta estéril. Es ahí, arriba. Vale, era largo, pero fácil. Bien. Joder. Bien. Joder. Joder. Joder, que tensión, chaval, porque es larguísimo. Es que morí, morí que estupidez esto, ¿verdad? Dale, hago el último nivel. ¿Qué? Hago el último nivel. Vale, déjame disfrutar unas pocas veces. Vale. Y aquí va a ser largo. No me gustan los niveles largos. Mira, aquí se rompen los bloques. Pero esa llave tiene toda la pinta de que es necesaria. Vale. Vale. Una llave. Efectivamente. Me cago en Dios. Tu ventilador. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Oye. Hostia, que no me fijé ni que había un hueco, tío. Ya había un... ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? No jode. A ver si fácil esta primera parte. Y ahora no me di cuenta de que aquí había un hueco, tío. Eso es lo que me jodió. Y es exactamente igual. Joder. Es que es la típica puta mierda del final, tío. Siempre. ¿Dónde está la típica? ¿La viste? No, no, no. Lo dije ahora. Arriba. ¡No! No hacía falta saltar. Lo sé. No hacía falta. Me dolió, tío. Mi más y me dolió. Me hizo un daño que te cagas. Joder, qué daño, tío. Puto, me cago en la... ¡Buah, chaval, pero el puñetero límite! ¡Joder! ¡Esa es un puto cáncer terminal! Aprocha el buf, Dani. ¡Ah! Mi más, ¿qué pasó? Tuvo mucha más potencia. Clarísimo, estaba. Clarísimo, mis cojones, tío. Tuvo una potencia el ventilador aquí, chaval. Estaba claro, tío. Tía, cambiando de... A ver, mis huevos morenos, ya. ¿Qué le pasa a esta mierda arriba, tío? Ya basta. Ya se está alargando de más. Ya no puedes hacerme... No sé. Igual, 27 minutos. Otra vendida legendaria. Otra vendida. El vendedor de mierda, se llama. ¡Ay! ¡Qué cojones! ¡Pero qué puto cojones, Parson! ¡Qué puta mierda es esto, tío! Es que ya, ya, ya está. Ya está la puta broma. Ya no hace gracia, tío. Es un nivel de mierda, tío. Dario, relax. Take it easy. Relax. Relajo. Es que es muy fácil, tío. Ahora esta perra. Me cago en... Mima, mima. Mima, tío. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la puta mierda, tío! ¡Qué nivel de los cojones, tío! ¡No me fascines, tío! Es que... Es que ya se está alargando de más, tío. Vale, te estás apuntando de Wario. No, es que es... Es un puto cachondeo este nivel, tío. ¡Qué buena, tío! Que no es ni difícil ni nada, tío. ¡Dale! Es que lo pasé 50.000 veces. Joder, no muero ni una puñetera vez en el ventilador este y me he matado ahora. Morja, aquí cosas tranquilas. Galletas. Eso no está aquí. Pastel. Aquí está el monstruo de las galletas, que es un puto colgado. Joder. Uff. Vamos a ir disparado luego. Seguen cuidado. Eh... Como no sabía. A ver, a ver. A ver, vamos a calmarnos. Bueno. Bueno, a ver, Daniel. Es puto pabila, tío. Es puto pabila. Me cago en la hostia que lo parió, tío. Es que es un nivel de basura. Es una chorrada. Una chorrada. Un nivel... Es más... Daniel, cal. Es más difícil... Calme lo voy a pasar yo. Me cago en Dios. ¿Sabes qué pasa? Que es más difícil el nivel 1. El nivel 1 es más difícil que esta mierda. El nivel 1, eh. El que solo tienes que hacer un salto. Más fácil que esta mierda. Más difícil, tío. Joder. A ver, estás en bucle... En bucle no. En bucle, chaval. Esto es un buclazo, chaval. Exactamente. Otro bug más. Aprovecha el bug, Daniel. Esto... No aprovecha. Esto es un mierdazo, tío. Pero un mierdazo. El nivel 1 mojón que estás haciendo. No me jodas. Es que es absurdo, tío. Otra bendita. Para, 30 segundos de puta pausa. De pensar. No voy a esperar 30 segundos. De coño. Pero me valió. ¿Cuál es la gracia de esta mierda? Joder. 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 Ya estamos haciendo eso normal. Y por qué le hiciste una captura, tío. Guarda. Se guarda una puta captura de su cara, tío. No me jodas. Y no sé por qué salía al revés. Salía. Igual, no pasa nada, Borja. Siempre ando las Fs, macho. Luego... No, ¿por qué va mal? ¿Por qué pasa esto? No sé. Activaste las teclas especiales. Tú sabrás. ¿Esta? Joder. 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 ¡DANI! ¡Cago en Dios! ¡Déjame! ¡Mi malocu! ¡Déjame a mí, tío! ¡Esto fue un malo! ¡No, no, no! ¡Déjame a mí, tío! ¡Pero me cago en Dios! ¡Como una cuchilla, tío! Esto es el peor enemigo del místico, tío. TANI, te lo enseñan en el... Es que esto te lo enseñan en el curso básico de Midway, tío. Esto fue la... En las cuchillas no se focan. Creo que fue la peor manqueada que hice en toda la historia de esta serie, de esta grandiosa serie. No manqué nunca peor. O sea, esta fue la peor. Bueno. Cuidado. Es que no me jodas, tío. No me puto jodas, tío. Media hora aquí para el puto nivel de mierda. El niño, te mataron porque Dios me piso. ¡Está! ¡Mimá! Es que a mí lo de caerme... No me gusta una mierda. ¿Por qué no has rotado encima de la mano? No sé, digo yo. ¡Digo yo! ¡Joder! Mira, este nivel se alargó un 500... ¡Qué quiere que me cagre, tío! ¡Me cago en Dios! Pero si morí solo cuatro veces. Sí. No fue para ti a mi edad. Tío, este nivel fue un 500% más largo. Bueno, ya está. Me gustó el DLC, pero esto último me tocó la polla que flipas. Estuvo guapo el DLC. Dios. Estuvo muy bien, la verdad. Bueno. Esto ha sido todo, chavales. Le like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y... Chao. Chao. Chao.